El vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNA, Luis Cardoso, renunció a su cargo este lunes comunicando la decisión a través de una nota al Consejo Directivo tras culminar la intervención en la Casa de Estudios. Cardoso informó que tomaba la decisión para ayudar a pacificar los ánimos, terminar los agravios y persecuciones entre los estamentos y así recuperar integralmente la facultad. Mientras que el actual decano de FIUNA, Eber Cabrera, sigue con el cargo pero bajo sumario. A pedido de los estudiantes, por supuesta falta de honorabilidad y por las denuncias en su contra, el Consejo Directivo de la Facultad deberá elegir ahora a un encargado de despacho. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.